Continuamos con más de la primera de ATV. En este instante le quiero dar la bienvenida al viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos. ¿Cómo está, viceministro? Les saluda Walter y Raiza. ¿Cómo están? Muy buenos días, Walter y Raiza. Un gusto poder estar con ustedes y enviar un saludo a todo el pueblo boliviano que sigue su programa. Más de 24 horas de bloqueos que se han registrado precisamente en uno de los departamentos que es uno de los ejes troncales de nuestro país. ¿Cómo está el panorama a esta hora? Bien, importante mencionar que justamente el día de ayer informamos que el departamento de Cochabamba ha quedado incomunicado. Ha quedado incomunicado debido a que se ha acarreado gente desde el trópico de Cochabamba hacia distintos lugares del departamento y también otros sectores del país a fin de que puedan lograr cumplir con ese objetivo de la medida que era paralizar y convulsionar todo el país. Bien sabemos que la cúpula del movimiento socialismo dirigida por Evo Morales es quien ha realizado un matonaje político a nuestros compañeros y compañeras, bajo amenazas, bajo chantajes, incluso señalándoles que en algunos casos pueden perder su tierra. Por lo cual denunciamos estas convocatorias forzadas que se ha tenido. Sin embargo, no habían tenido el propósito o no habrían cumplido el propósito que esperaban. En el departamento de Cochabamba hablábamos de cinco bloqueos. El primero en lo que es Parotani, lo que conecta Cochabamba con Oruro y La Paz. La región del trópico, que sin duda alguna hay tres o cuatro puntos de bloqueo, que por ser el sector desde donde se generan y se operan este tipo de actividades constantes de volcote y sabotaje contra el gobierno de Lucho y David, y un menor bloqueo en lo que es la carretera antigua Cochabamba-Santa Cruz. Sin embargo, gracias a la actuación policial, el día de ayer se ha podido retomar y avanzar buena parte de la vía en lo que es el peaje de Pirque hacia Parotani. Y en ese sentido es importante aclarar y desmentir categóricamente que el día de ayer se haya suscitado una represión policial, ya que los efectivos policiales al avanzar hacia el Palotani y hacer la limpieza de vías, desde los cerros se les estaba tirando cachorros de dinamita, no explosivos. Y en ese sentido, una vez que la policía tomó oposición de los cerros, nuevamente los bloqueadores han empezado a lanzar dinamita, no solo contra los policías, sino también contra los transeúntes y las personas que estaban haciendo un transbordo en esa región, las cuales pretendían llegar a su destino, ya sea hacia Cochabamba o hacia Oruro y La Paz. Por lo cual, la policía ha tenido que hacer de manera discesiva el uso de agentes químicos, pero los cuales no han revestido mayor complicación, no se tienen personas heridas, ni tampoco ningún muerto, como se había señalado. En base a lo que usted está mencionando, también la emergencia en este instante, a todas las personas que nos están viendo, mencionaban los de tránsito, específicamente de la terminal de Potosí, que no hay salidas hasta ese sector. ¿Qué es lo que está pasando a esta hora y en los diferentes puntos del país? ¿Qué quieren llegar a Cochabamba? Porque los más perjudicados son las personas. Como anteriormente te mencionaba, Raíza Cochabamba ha quedado incomunicada y esa es la forma en la que Evo Morales le paga al departamento que lo ha cobijado y que lo ha arropado. En el caso del departamento de Potosí, lamentablemente un grupo reducido de personas en lo que es la carretera Potosí-Oruro está haciendo el uso de dinamita, lo cual nuevamente hace que de los cerros manipulen este tipo de artefactos explosivos, lo cual hace que desciendan tierra hacia las vías y de esta manera bloquear. La policía apapalotinamente va avanzando, estos corren nuevamente, se escapan del lugar, van a otro cerro y realizan nuevamente este procedimiento. En ese sentido, la policía continúa haciendo desbloqueo en Potosí. Sí, hoy ha aparecido bloqueada, pero esperemos que en unas horas más, ya gracias a estas actuaciones policiales que se están realizando, ya esté la vía completamente transitada. Solo podemos mencionar que en el departamento de Cochabamba es donde existe una incomunicación total con los otros departamentos y debido justamente a este acarreo de personas y a este matonaje político. Viceministro, se hablaba también de cuantiosas pérdidas en lo económico, perjuicios en la reactivación económica que se está buscando desde el gobierno. ¿Qué sectores son los más afectados para llamar a la reflexión a estos bloqueadores? Bien, Gerardo, bien mencionábamos que la afectación económica por bloqueo es de 120 millones de dólares a nuestro país. Y sin duda alguna, esto no es indiferente para el gobierno. El día de ayer anunciábamos también procesos legales en contra de personas que están justamente promoviendo no solo la violencia, no solo la confrontación entre bolivianos y bolivianas, sino también los que están afectando la economía de los hogares, porque es importante, Gerardo, comprender que no se está afectando una clase política, está afectando directamente al boliviano y boliviana, y en ese sentido se van a iniciar los procesos por daño económico al Estado y también dependiendo de las circunstancias en las que se encuentran algunas personas que estaban haciendo la manipulación de este tipo de artefactos explosivos, en los que no solo ponen en riesgo la vida de los objetivos policiales, no solo ponen en riesgo la vida de transyuntes, sino también ponen en riesgo su vida. Y también hemos visto que por mala manipulación en conflictos anteriores hemos tenido eventos muy desagradables que han afectado directamente a la salud de las personas. En ese sentido, estamos anunciando los procesos legales correspondientes y esperamos que se pueda deponer esta actitud considerando que entre sus demandas ya el día de ayer el vicepresidente, su discurso en ocasión de los 15 años del Estado Plurinacional, ha anunciado la convocatoria de la Asamblea para iniciar el proceso de autoridades judiciales, por lo cual estas medidas ya deberían ser, ya se deberían deponer. Sin embargo, lamentamos mucho que por intereses de una persona, que por el apetito de una persona, se esté nuevamente convulsionar, tratando de convulsionar al país, se está afectando la economía de los hogares cuando dicen que más bien piensan en la misma. Y si de alguna continúan estos intentos de desestabilización y sabotaje contra el gobierno de Lucho y David. Viceministro, muchísimas gracias. Gracias, realmente muy clara la explicación que usted nos ha brindado sobre el panorama de los bloqueos que se están realizando en el país. Pero bueno, vamos a estar nosotros atentos a estar actualizando para que las personas que desean moverse de un punto del país a otro puedan normalizar sus viajes. Y obviamente, como usted decía, se pueda solucionar esto para evitar más perjuicio a la población boliviana. No, más bien al contrario, muchas gracias a ustedes por permitirnos informar al pueblo boliviano sobre los bloqueos, aclarar y rechazar rotundamente que ya se haya realizado una represión policial. Y sin alguna estaremos constantemente actualizando la misma. No, porque nuevamente repito, no se está afectando a una clase política. Se está afectando a todos los bolivianos y bolivianas en su conjunto. Y gracias por darnos este espacio para llevar esta información tan importante. Que tengan una buena jornada laboral. Igualmente, viceministro, que tengan una excelente semana. Los restos de semana que queda, bueno, estaremos pendientes, Ray, a poder seguir actualizando esta información realmente... Preocupante. Preocupante. Preocupante la situación. Tema económico, cuánto se pierde, 120 millones de... Dólares por día. Por día, exactamente. Por día y también se ha visto en diferentes puntos, en terminales del país. Hay personas que quieren llegar a un feriado que ha habido de por medio, quieren llegar hasta su punto, pero no lo pueden hacer, así que incomodidad para todos nosotros. Pero tenemos que cambiar de tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!